Hola Un saludo para Sonia De parte de nosotros Descendientes de Tierra Caliente Y de mi Hola Sonia Para todos los amigos Descendientes de Tierra Caliente Espero que te guste Ok, va Te voy a acariciar Te voy a recorrer Con besos tus caderas Y verás Te voy a regalar Amor A mi manera Nada más Despacio lloverá Y dentro de tu piel Torredes y tormentas Correrán Amándonos quizás Bajo La luna llena Venirás Entre el ventano Corazón Empieza suerte La pasión Que nos consume El interior Y nos obliga Amarnos más Entre los ojos Y el amor Se ha despertado Un huracán Te haré mil veces El amor Vas escuchando Una vez más Decime Que hoy vuelvo a amar Escucha esto Es para ti sich Y el amor Y el amor 腳 Y no pregunta Te haré mil veces Llega Escucha esto Y no lo sé El dolor Y ser Y un presente a la ocasión Que te ame tanto corazón Porque es más fuerte la pasión Que nos consume el interior Y nos obliga a amarnos más Y entre nosotros y el amor Se ha despertado un huracán Te haré mil veces el amor Hasta escucharte una vez más Decirme que te vuelvo a amar ¡Gracias! ¡Gracias!